Vengo hoy Mírame, me tienes en tus manos ya No hay nada que pueda apartar Mis ojos de tu ser es infinito lo que siento hoy Y es así y no hay nada más que pueda hacer Para que entiendas ya que solo hoy vivo por ti Mírame, me tienes en tus manos ya Es infinito lo que siento hoy Y es así y no hay nada más que pueda hacer Para que entiendas ya que solo hoy vivo por ti Mírame, me tienes en tus manos ya Lo diré aquí Puedes ver Que solo hoy vivo por ti Mírame, me tienes en tus manos ya 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 Mírame, me tienes en tus manos ya